Hola cocinillas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a preparar una base de pizza hecha con coliflor. Antes de empezar no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. De esa manera podrás acceder fácilmente al contenido y estar al día de todo. Déjame un buen like, comenta y comparte este video con todos aquellos a los que creas que le puede venir bien este tipo de tutoriales. Con lo que me gusta la pizza era cuestión de tiempo que comenzara a investigar sobre opciones un poco más saludables para poder disfrutar de este manjar sin remordimiento. Hace unas semanas descubrí esta opción tan ligera y saludable que nos permite disfrutar de una buena pizza a la vez que comemos verduras. Ah, y si no te gusta la coliflor no te preocupes porque no se nota para nada el sabor, gracias al resto de los ingredientes que lo condimentan. Así que te animo a probarla porque te va a encantar. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues quédate hasta el final del video para descubrirlo. Y ya de paso me ayudarás mucho si me contestas a una preguntita que voy a dejar por aquí arriba. ¡Empezamos! Para esta receta necesitaremos una coliflor mediana o pequeña. La introducimos bien limpia y troceada en el vaso para triturarla. Es importante que la troceemos un poquito para facilitar al Thermomix el triturado. Cerramos y programamos. 30 segundos a velocidad 5. Ponemos un colador sobre el bol. Y un paño bien limpio. Ponemos la coliflor triturada sobre el paño. Y ahora nos desestresamos un poco apretando muy bien la coliflor. De manera que retiremos el exceso de humedad. Es muy importante que la dejemos muy 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 seca para que luego en el horno se quede bien crujiente. Una vez la tengamos muy bien escurrida. Introducimos la coliflor en el vaso. Aquí podéis ver todo el agua que ha soltado. Por eso os digo que es muy importante que la escurramos muy muy bien. Introducimos en el vaso un huevo. 30 gramos de queso rallado. Una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Y una cucharadita de orégano. Mezclamos todo programando 30 segundos a velocidad 5. Mientras, preparamos una bandeja para horno con un papel de hornear. Rociamos un poco de aceite de oliva. Y con ayuda de un pincel lo extendemos muy bien. Trasladamos nuestra masa de coliflor a la bandeja. Y ahora le damos forma con ayuda de las manos procurando que nos quede muy muy plana. De esa manera nos aseguramos que se hace correctamente y que nos queda lo más seca posible. La llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 15 minutos hasta que se nos duele un poco la superficie. Pasado ese tiempo ha llegado el momento de condimentarla. Yo para ello usaré. Salsa de tomate. Atún al natural. Queso. Tomatitos cherry. Calabacín. Pimiento verde. Y orégano, por supuesto. La llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo unos 15 minutos o hasta que esté bien dorada. Y ya la podemos disfrutar. No me digáis que no tiene buen aspecto. Pues esperad a probarla porque está deliciosa. Recomendable 100%. Si te ha gustado la receta no dudes en darle al like y suscríbete al canal. No olvides visitar el resto de las redes sociales. Hasta pronto, cocinillas.